Oscillaciones de la carrocería. Pueden ser verticales, por baches, variación de peso, cambio de rasante, longitudinales, al acelerar y frenar, y laterales, por curvas, viento lateral. La suspensión dispone de elementos elásticos, muelles en este caso, entre la carrocería y las ruedas, para hacer la función de colchón. Objetivos de la suspensión. Elementos de unión rueda-carrocería, muelles como elementos elásticos y amortiguadores. Ya veremos cuál es su función. La suspensión tiene el objetivo de mantener permanentemente el contacto, rueda-suelo en la huella. Si no se mantiene el contacto, se pierde adherencia y estabilidad. Los dos tipos genéricos de suspensión. Por eje rígido. Las dos ruedas están unidas a un eje común. Los baches en una rueda afectan a la otra. Las ruedas se mantienen perpendiculares al suelo en curvas. Los dos tipos genéricos de suspensión, independiente. Cada rueda está unida a un semieje, independiente de la otra. Los baches en una rueda no afectan a la otra. En curva, las ruedas se inclinan con respecto al suelo. Otoño a la otra. El concepto de masa no suspendida es rígido e independiente. La masa suspendida es la que está sustentada por la suspensión, o sea, asienta sobre los conjuntos elásticos. Masa no suspendida es la que no está sustentada por la suspensión. En el eje rígido la conforman las ruedas y el mismo eje. En la independiente las ruedas y los semiejes. El eje rígido tiene más masa no suspendida que la suspensión independiente. La suspensión por eje rígido es más robusta y aporta menos estabilidad y confort. La suspensión independiente ofrece más estabilidad y confort y es menos robusta. Los elementos elásticos y los amortiguadores que están entre el eje, semiejes y carrocería conforman la masa semisuspendida. Resumen, repaso de este módulo de suspensión. Oscilaciones de la carrocería. Verticales. Por baches. Cambio de rasante. Variación de carga. Longitudinales. Frenar. Acelerar. Distribución asimétrica de carga delante con respecto a atrás. Tras. 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 Laterales. En curva. Y también se producen con fuerte viento lateral. Resumen repaso de este módulo de suspensión. Eje rígido e independiente. Eje rígido. Los baches en una rueda afectan a la otra. Independiente. Los baches en una rueda no afectan a la otra. Eje rígido. En curvas las ruedas se mantienen perpendiculares con respecto al suelo. Independiente. En curvas las ruedas se inclinan con respecto al suelo. Eje rígido. El eje rígido tiene más masa no suspendida que la suspensión independiente. El eje rígido aporta robustez, con menos estabilidad y confort. La suspensión independiente aporta más confort y estabilidad y es menos robusta. La masa no suspendida la componen las ruedas, lo que hay en su interior y el eje o semiejes. Y la masa semisuspendida los elementos unidos al eje o semiejes y la carrocería. Resumen. Repaso de este módulo de ruedas. Eje rígido e independiente. Masa suspendida es la que está sustentada por la suspensión sobre los elementos elásticos. Masa no suspendida son las ruedas, lo que hay en su interior y los ejes o semiejes. Masa semisuspendida son los elementos que unen ejes y semiejes con la carrocería o elementos elásticos de suspensión. Eje rígido. Soporta mucha carga y da distorsiones. Menos rebotes en piso bacheado. Suspensión independiente. Más confort y estabilidad. Menos rebotes en piso bacheado. La principal razón de estos comportamientos tan diferentes es que con el eje rígido la base no suspendida es mayor que con la suspensión independiente. Desde el drives en piso. . . . . . . . Gracias.